Ya mangamos el galón, par de vasofón, pinta Luis Butón, loco yo me veo cabrón Estamos matando, surfeando, brillando, surfeando, bebiendo, gastando, la vida, surfeando El padre activo, mujer activa, y todo el mundo con la mano Déjame decirte algo, sosobrita Ay, mundo Tú sabes que Guariboas es un artista que en verdad tiene su talento Que el Mesías esté sonando más que Guariboas en este momento Está bien, no te voy a decir que no Pero para Mesías demostrar lo que él está diciendo y hablando aquí En verdad, tiene que tirarle si le va a tirar No, pero eso está fácil, vamos a abrir la línea Vamos a la gente que opine con el 809-537-8010 Y a través de nuestro WhatsApp, el 809-727-1037 Porque mi opinión Sí, espérate La pregunta es, ¿le tiene miedo Mesías a Guariboas en una guerra lirical? En mi opinión, creo que Mesías debe tirarle a Guariboas Porque son dos artistas, son dos artistas que yo creo que van ahí, ahí Y para demostrar quién es quién hay que tirarle, que se deje de eso ¡Hola, buenas! Sí, buenas Sí, ¿quién es línea y de dónde? Se habla Luis Carlos Gómez aquí de Cerarte Ok, mi hermano, ¿crees tú que Mesías debe responderle a Guariboas? Pero claro, manín, ahí que se va a saber quién es quién Claro que sí Gracias por tu llamada Yo le tiro ahí miedo Eso es lo que yo digo, gracias por tu llamada La gente puede opinar a través del WhatsApp 809-727-1037 También con nuestra vía telefónica el 809-537-8010 ¿Cree usted que el Mesías le tiene miedo a la tiradera de Guariboas? Porque en verdad no quiso Mesías meter malo de ese lado ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Se te fue esa nota Ok, espera, déjame regalar esto aquí para la nota de voz Porque no voy a estar bajando ese micrófono Te notamos estos shows del mediodía Vámonos con la nota de voz que tengo por aquí, a ver qué dice Sigue con tu bachón Que se tiren para ver cuál es el más duro de todito Eso es lo que dice la gente Sigo en la calle a través del WhatsApp 809-727-1037 A ver qué dice esta chica A un tigre No, 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 ¿cómo usted está, muchacho? Joder, fashion star de este lado Digo que no sale el play De verdad que no Ok, ¿por qué? Son dos gentes, para mí, muy, 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 muy diferentes Oye Mesías está demasiado duro Mesías lanza 10 canciones a 10 LP Demasiado duro Que se quede haciendo cerquillo, que no sale el play Oye De verdad que no Oye, del público Demasiado, demasiado duro Comparen la última canción En la última 10, 11 No sale el play De verdad que no Que busque su grupo Bueno, ahí le mandan esa nota a Guariboas Que busque su grupo La gente opinando Hello, buenas Hello ¿Sí? ¿Quién es línea y de dónde? Tú sabes, aquí, Carlos DJ J Oye, ¿qué es lo que? Dame tu opinión Mira, el Panchito Mira, el Panchito que llamó ahora mismo Lo único que tengo para decirle Es que lo que él está hablando Y vociferando Es porquería Ya Porque ahora mismo Te digo la verdad Si Guariboas se pone a cantar, brother Le mete la feca A los que son anti-Guariboas Ya Pero que está cantando Gracias por tu llamada Es por la tiradera que él dice Oye, te voy a decir Que lo que Él tiene que responderle Claro Para que la gente vea que lo que es con él Y si no, Guariboas le va a romper lo de Ya, ahí está Sigo en la calle con la nota de voz La gente opinando a través del WhatsApp En vez de verdad Guariboas mete mano Pero que Pero que Messi no puede gastar con eso Messi tiene que responderle Para saber quién es quién Juan el fuerte Juan el duro Bueno, el público le exige a Mesías Que le tire a Guariboas Que le responda Hello, buenas Hello Si, ¿quién es línea y de dónde? ¿Quién es línea y de dónde? Al magnífico de la calle De Boca Chica Dame tu opinión, hermano ¿Qué opinión, hermano? No El tipo El tipo le puede responder Porque en verdad Guariboas tiene su talento Ya Ok, gracias por tu llamada Oye, pero es que si no se tiran ¿Cómo vas a ver si el pleito sale? Tienen que tirarse A ver si salen A ver cuál es Cuál es el duro de los dos El público dice cuál es el duro Que se tiren Ahí está Bueno, Soso Tengo más nota de voz por aquí La gente opinando Eh, Mr. J Él no le tiene miedo ¿Tú sabes por qué? Tú le llegas Porque Mesías también es duro Tú le llegas Porque le tiren Le tiras Van ahí los dos Tú le llegas Él tiene que tirar Él no se puede quedar callado Tampoco también en verdad Ya Ya eso así Otra nota de voz La última, Soso Dale Oye, que es lo que Oye, que es lo que Ese tipo que llamó Dije, que es Uprachá Dije, que el Mesías Que el diablo es su hermano Mentira Nosotros somos de Villadual Y somos capitaleños Y dominicanos Guariboja es de Cristo Rey Y tiene la volante En el tigreaje Y en la letra y todo ¿Me entiendes? Es un panchito Mesías Lo que es un chamaquito Criado con un balón de apeso Allá ¿Me entiendes? Un blanquito labio rosado Que no corre a nada ¿Me entiendes? Cuando él tenga la buloba La bujía ¿Me entiendes? De meter mano Y el que hubo Es más, Guariboja Que no le siga respondiendo A ese pancho Que él no corre a nada Bueno, ahí está la opinión Del público Para cerrar Sí Para cerrar Bájalo un poquito ahí Dice la hermosa Adriana Dice Guariboja es un balbero Que improvisa Pero Mesías Lo que dobla Lo que dobla El rap en inglés Que sale y se pega Él lo dobla No sé cómo se llama Ese talento El rey de Mistake Mesías Lo que tiene es inversión Y una voz comercial Pero no creo que improvise Como el balbero Mira, tengo más nota de voz No la vamos a tirar Porque son demasiadas Vamos a tirar Hay tiempo Hay tiempo Hay que complacer A nuestro público Porque es que se quillan Si uno no la tiran Bueno, pues seguimos No pueden dar A las once de la noche Tirando la opinión del público Seguimos con las notas de voz Y la vamos a tirar Vamos allá Vámonos con esta nota de voz Que dice lo siguiente De los míos De los míos Yo creo que Yo creo que Para igual Que quiere buscar sonido Con el Mesías Que quiere buscar sonido El Mesías está pegado ahora Y está matando Y está más fuerte que él Él yo creo Yo creo que Lo que tiene que tirar Para demostrarle Que él es más duro que él Y dejarlo ahí Tirarle Y no tirarle mucho Porque después Lo va a pegar Porque quiere buscar sonido Guariboas no trae tiempo Yo me sé mucho Que cayó Bueno, eso es lo que estamos hablando Que Mesías tiene que responderle A Guariboas Para demostrar que de verdad Es el duro Otra nota de voz Oye lo que hay Mr. J Guariboas es duro Rapeando Claro que sí Mesías también es duro Pero yo creo que Guariboas está buscando sonido Pero aún así Mesías debe de tirarle Claro Que lo suenen A ver qué es lo que con ellos ¿Me entiendes? Bien Yo puede ser que Guariboas Esté detrás de un sonidito Pero que ahora mismo Guariboas está sonando fuerte En los Estados Unidos Es muy fuerte Lo más duro que hay papá Guariboas El Mesías Que se ubique Que no tiene su arte Bueno Indiscutiblemente Su sobrita El público El público Está diciendo Buenas noches Mi amor Guariboas que se cuide Que está el Mesías Ajá Esa lo dice Por bonitillo No, no, no Porque te voy a decir una cosa No, ese es por bonitillo Todo tipo de opiniones Oye te voy a decir Guariboas Vieja escuela Vieja escuela Y el Mesías Puede ser que esté Pero que esté sonando Ahora mismo Pero que si Guariboas Se pone pa' eso Pa' eso Oye Le voy a dar duro ¿Dónde está tú de este lado? Reportándose Bueno Ahí están los muchachos Opinando Señores Otra nota de voz Su sozo increíble La verdad La verdad La verdad Que el Mesías está en pánico El Mesías está en pánico Porque en verdad En verdad Fue una bomba lírica Que le tiró Guariboas Y en verdad En verdad Guariboas es duro En el improviso Entonces el Mesías Lo que está Es Porque le está temblando Las manos No nos haya que hacer Porque en verdad En verdad Está duro La lírica Que le tiró Guariboas A él Está en pánico Está en paro Ya Pero para la próxima Ponlo en silencio Para que el vibrador No suene Señores Opiniones del público En su mayoría Opinó Que Mesías Debe de responder A Guariboas El público Opina El público opina Que Mesías Debe responderle A Guariboas Porque si no Está demostrando Que le tiemblan las manos Ya lo sabe Así que Seguimos Seguimos Y seguimos En Sozobrita Music Radio Llegale